Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor García Rubio, vivo en Cuba, la provincia del Guín. Les hago videos sobre la ciudad a las personas que manden la dirección, por esto no le cobramos nada a nadie. Hoy es viernes 28 de junio, son las ocho y media de la mañana. Estamos aquí en el bimbón donde nace la calle Frexi. Venimos a hacerle un videíto a la suscriptora Ana. Como siempre, saludando a nuestro hermanito Jonathan. Feliz fin de semana para ti y la familia. Ella quiere una dirección específica, pero bueno, vamos a empezar aquí porque estamos cerca aquí. Bueno, aquí ayer se puso tremenda tempestad, pero no cayó ni gota de agua. El guín entero se cerró en nubes y truenos, pero nada más está ahí. Vamos a la calle Frexi, una de las arterias principales de aquí, de la ciudad. Esta que está aquí, es paz. Esta es Luis de Feria. Y aquí estamos en Marañón. Ella quiere esta Marañón y Fomento. Frexi entre Marañón y Fomento. Entonces vamos a dárselo a pie aquí. Es el río Marañón. Hasta aquí llegaba la ciudad cuando se hizo las primeras casas de la ciudad. Bueno, Ana me dice, pero no sé si entrará Ana porque las personas aquí son muy celosas y llevo en un callejón con un teléfono filmando. Creo que no me voy a ver bien visto. Pero bueno, ahí tienes para que veas. De todas formas, vamos a hacértelo al revés ahora para acá. Aquí hay un punto de venta de cárnicos. Un centro de elaboración. Ese es el punto de venta. El centro de elaboración es aquí. Aquí lo conocen como la cocina gigante. Bueno, aquí tenemos una escuela primaria de este lado, del lado allá de Martí. Es un semi internado. Esto tiene que haber sido una construcción muy bonita en su época. Si alguien sabe a qué pertenecía esto, pues que nos lo haga saber. Ya muchos suscriptores me han dicho por las cosas que he pasado que son antiguas, pues a qué pertenecían. Qué era ese edificio. Así que cuando pase por ahí, si lo recuerdo, por supuesto, se lo diré. Bueno, esto era un almacén de licor. Ahora es la chocolatería de Holguín. Pero ven la botella de arriba. Se producía o se almacenaba licor. Algo de eso. Vamos. Llegamos aquí hasta Fomento. Llegamos hasta Fomento. Vamos a ver para atrás, para hacerle hacia atrás a la suscriptora Ana para que veas más. En la calle Fricks. Gracias. Y bueno, como siempre agradeciendo a todos los suscriptores por seguirse suscribiendo, seguir compartiendo, dando like. Nos estamos acercando cada día más a los 3000. Y hoy día un gran amigo, se mudó, ahora creo que anda por Chego de Ávila, Camagüey, Cándido González, pasamos junto el pre. Pues seguirle agradeciendo a todos a los que nos han recargado, gracias a ustedes, podemos seguir haciendo más videitos. Bueno Ana, espero que puedas ver algo de tu casa allá atrás, no quiero entrar. En el río Marañón, a lo mejor una de tus casas solo se dan para acá, para este lado y puedes ver el fondo. Y Marañón, aquí se vende esta casa, miren. Bueno, muchas gracias a todos los orguineros ausentes dentro y fuera del país, a los extranjeros que nos ven también. Gracias por seguir el canal. Suscríbanse, suscríbanse que no cuesta nada. Gracias a todos los que nos han dado un super chat, también nos pueden ayudar haciéndose miembro del canal. Y a todos, muchas gracias. Pasen feliz fin de semana. Cuídense. Bendiciones.